Top 6 Noticia de última hora Huawei, su sistema operativo se adelanta, llegará en agosto Mis amigas y mis amigos, tras el veto de Donald Trump contra Huawei, Google restringió a la empresa china del uso de su sistema operativo Android La licencia temporal terminará el 19 de agosto Es por eso que Huawei trabaja intensamente para lanzar su propio sistema operativo que reemplazará a Android antes de lo esperado Huawei se ha convertido en el principal tema de conversación mundial La confrontación entre la compañía china y Estados Unidos mantiene al mundo a la expectativa debido a las graves implicaciones El presidente ruso Vladimir Putin declaró que el veto de Estados Unidos a Huawei es la primera gran batalla de una guerra tecnológica La cual se estima que podría desembocar en un nuevo hito del mercado Que cambiará las bases existentes y le dará al mundo un nuevo sistema operativo que competirá contra Android y el sistema operativo de Apple iOS Se comentó que el nuevo sistema operativo de Huawei sería conocido como Hong Meng en China y ArcOS en el resto del mundo E incluso se filtraron las primeras capturas de pantalla Pero ahora surgió nueva información de que el sistema operativo se llamará de otra manera y llegará justo cuando termine la licencia temporal de Huawei El nuevo sistema operativo de Huawei no se llamará ArcOS como se pretendía originalmente, sino sistema operativo o ArcOS Hace unas semanas se informó que Huawei registró la marca comercial ArcOS en la oficina europea de propiedad intelectual En su momento se especuló que ArcOS sería el nombre del sistema operativo Pero se ha revelado que Arc en realidad es el nombre de un complemento de software para Android que Huawei desarrolló esta primavera El complemento Arc permite acelerar el sistema operativo y además reducirá el tiempo para iniciar aplicaciones OACOS es el nombre internacional del nuevo sistema operativo, mientras que en China se llamará Hong Meng Según las fuentes, este sistema operativo está siendo probado de forma intensiva y será lanzado en agosto, máximo en los primeros días de septiembre Richard Yu, el director ejecutivo de negocios de consumo de Huawei, confirmó lo anterior Se estima que el nuevo sistema operativo de Huawei podría modificar el mercado actual dominado por las compañías estadounidenses En mi opinión, parece que el gigante tecnológico Google ya sintió la amenaza a su liderazgo Se sabe que sus altos ejecutivos están presionando a Estados Unidos para obtener un permiso especial para trabajar con Huawei Y advirtieron que, si el gobierno de Trump sigue adelante con la prohibición contra Huawei, corre el riesgo de comprometer la seguridad nacional de Norteamérica ¿Qué te parece todo lo que implica el próximo sistema operativo de Huawei? Escríbelo en los comentarios Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6 Gracias a ti, muy pronto seremos un millón de amigos Te lo agradecemos muchísimo, estamos muy contentos y emocionados Y si quieres enterarte de las noticias de las que todos hablan sobre los famosos del momento Visita el canal que se llama Curiosidades y Más, seguro te va a gustar Mandamos saludos a quienes comentaron el video Capitana Marvel, por estas razones, no fue importante en Endgame Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima ¡Gracias!